Ahora cierra los ojos y escúchame Escucha mi voz y guárdala en tus entrañas, guárdala bien Y después cuando yo esté lejos, recuérdame Que mi voz es como un espejo en el que reflejo todo mi ser Cuando tú te encuentres solo, mi voz será terciopelo y oro Que te acariciarán, que te acariciarán Cuando tú estés temblando, mi voz será ese suave mando Que te aliviará, que te abrigará Ahora cierra los ojos y escúchame Y guárdate este momento que en otro tiempo te ha de valer Y aunque sea pintar el sueño, aquí estaré Haciéndote compañía, día tras día y amándote Cuando tú te encuentres solo, mi voz será terciopelo y oro Y te acariciarán, que te acariciarán Y te acariciarán Cuando tú estés temblando, mi voz será ese suave mando Que te aliviará, que te aliviará, que te abrigará Cuando tú estés temblando, mi voz será terciopelo y oro Que te aliviará, que te aliviará Que te aliviará, que te acariciarán ¡Suscríbete al canal!